Ahí está. Vamos, vamos. Chao. Ya, chao. A ver, diga chao. Chao. Más le más. Sigue lejito, pues, no están tan de cerca. Pero caminen lejos, pues. Me da ganas, es de la lámpara, no. Mira atrás, ya sabías todo. Ya. Ya. ¿Complejo? Vi la novela. Ahí está. Sí, está trabajando en su balón. Ay, ¿usted qué cree que tiene? Ahí sube la baliza, ¿no? ¿Camarógrafo privado o qué? La ley. La policía. ¿Verdad? Está en medio. Ajá. ¿No salió todo bien ya? No, no he salido. Nomás salía a correr. Y en la bicicleta. Sí tenía ganas de usarlo, ¿me lo voy a dejar? Sí, que se podía caminar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No te pegues mucho, va a abrir tu pareja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se ve su cara! Acércate, por ejemplo, cuando tiene la cámara, porque ya ando calculando. ¿Listo? Sí. Ah, ya se lo doy. ¡Adiós! ¡Adiós!